No hay un alma, debo llegar rápido Antes de que caiga, ya me están esperando Vitador y Yuji, el asesino de mis hermanos Yakure, sangre para que acabe sangrando Atraviesa mi brazo, puedo repelerlo Sin Ketsu, debo esquivarlo para darle un golpe directo Son años, fueron algo antes de morir Solo lloraron, su nombre morirás aquí Control de sangre, no voy a dejarte Resiste cuanto quieras, no puedas pararme Tengo la ventaja, no veré a chicar los golpes De nuevo distancia, no puedo dejar que me toque con ese rayo Si me equivoco en esquivarlo, acabo muerto Tengo que obligarlo a disparar cuando quiero Me parece perfecto, acepto el duelo Esquivando justo a tiempo, se hace lento Joe Shinsei, aún estás a mi alcance ¿Cuál es la situación? ¿Por qué no apareciste antes? Tengo otra cosa por hacer, estaba descansando Su técnica ritual es la misma que Camo Desconozco su punto débil, pero me hago una idea Debes de ir hacia el baño y creer en ella Imbécil, no quería en esa trampa Cobarde, igual que tus hermanos Nada evitará que os maten Estoy detrás, no te distraigas Fue tu última oportunidad La sangre fuera de tu cuerpo no puedes controlar Me Camaru dio con la solución perfecta Eso no significa que vayas a ganar Voy a acabar contigo aunque me cueste la vida Bloquearé todos tus golpes Mentira Si me agarras del cuello te espera una mordida Seguiré con la cabeza, mi patada lo termina Si cubro la sangre destrozo tu hígado Aunque muera debo acabar con él, quien salve hago yo No debo de ser yo Solo tres golpes acertó, me causó este dolor Se acabó, mano sin valor Estoy listo Para un último intercambio de golpes Si con todo, chocan puños Con dientes Eres torpe Te copiaré la cinta, directo al abdomen ¿Qué fue esa sensación? Dí adiós, a tu nazo ya se terminó Fue un buen intento pero tuve precaución Reúneté con mis hermanos y pídeles perdón Qué ridículo perder contra mi lacayo ¿Qué es esto? ¿Qué se está pasando? Mi cabeza da vueltas, no para de girar Pero empiezo a recordar Y Dadori también es mi hermano Es imposible que pueda matarlo Es imposible que pueda matarlo